El tema que te traigo te va a interesar. Como siempre, te invito a darle like y a suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. A la hora de recolectar datos estadísticos para arribar a una información estadística, existen principalmente dos métodos cuantitativos, las encuestas y los censos. Aunque ambos parezcan similares, en realidad son muy diferentes y es importante conocer sus diferencias a la hora de recolectar datos para una investigación. Las encuestas toman datos de una muestra representativa de la población. Se enfocan en conocer opiniones, comportamientos y preferencias. Comparadas con los censos, no son tan costosas, pueden ser realizadas por cualquier persona y permiten obtener datos de manera rápida, por lo que se pueden hacer con mayor frecuencia. Estas son las razones que las han convertido en un método estadístico popular. No obstante, al tratarse de una muestra, el margen de error puede ser significativo. El éxito de una encuesta depende de la selección y el tamaño de la muestra. Hay más posibilidades de llegar a información precisa si la muestra es grande y está bien distribuida en el área de la población total. En un censo, no se usa un método de muestreo. Se consulta al 100% de la población a estudiar. Como resultado, los datos son exactos, representativos y detallados. Esto lo convierte en un proceso costoso y lento, tomando mucho más tiempo en realizarse y por lo tanto se lleva a cabo con menor frecuencia. Por lo general, los censos son realizados por los gobiernos de los países para conocer a fondo las características de la población nacional y suelen hacerse cada 5 o 10 años. Supongamos que estás haciendo un proyecto que te exige tomar datos de una población con una cantidad limitada de individuos. Por ejemplo, tu escuela, tu lugar de trabajo, la cuadra en la que vivís. Allí no te será imposible recolectar los datos del 100% de esas poblaciones. Entonces, ¿conviene hacer un censo o conviene hacer una encuesta? La decisión recae, sobre todo, en cuál se adecua a nuestras necesidades y qué datos son los que requerimos para nuestro proyecto. Por ejemplo, si la idea es determinar si en tu trabajo la gente está conforme con el servicio de cafetería, te alcanzará con elegir una muestra que represente a los distintos departamentos y niveles. En cambio, si lo que necesitas es hacer un gráfico con la distribución por edades de los vecinos de tu barrio, allí deberás censar a todos y cada uno para obtener un valor preciso en tu gráfico. Vale decir también que ambos métodos se sirven de un instrumento, el cuestionario, que no es otra cosa que un formulario en papel o electrónico con preguntas precisas y orientadas al tema de investigación. Si te gustó este video, hácemelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!